Hoy estamos en Coahuila, Saltillo, aquí en México. Vamos a visitar la empresa de fundiciones de aleaciones especiales de México. Y bueno, vamos a conocer al dueño y cómo llevó a la empresa al punto donde está. Muchas gracias primero por recibirnos y nada, pues aquí venimos a conocer un poquito de los procesos que hacen. Así que antes de nada, cuéntame, ¿cómo se llama la empresa y cuáles son las cosas que básicamente te hacen? La empresa se llama fundición de aleaciones especiales. Tenemos tres empresas dentro de nuestro grupo. Tenemos un área de fundición, un área de corte láser y un área de troquelado. Bueno, voy a dar un recorrido para que vayan viendo cada una de las partes. Así como para empezar, ¿hace cuánto empezaron? No, pues hace 25 años mi papá, que es el que empezó el negocio de la fundición, y hace aproximadamente seis años empezamos a trabajar ya todo lo que es chapa de metal en la cuestión de troquelado, soldadura, y pues ahorita estamos agregando su proceso. Bueno, aquí entramos al área, este es el área de inyección de cera. Aquí es donde comienza el proceso de fundición. En este proceso, como pueden ver, en moldes de aluminio, lo que se hace es inyectar piezas de cera, como estas piezas. Puede ser cualquier tipo de geometría o cualquier tipo de forma, depende del diseño del cliente. Estos moldes también los fabrican aquí. Sí, algunos de los moldes los fabricamos, otros los compramos con probador, dependiendo de la contriguidad del diseño. ¿Y la seda que utilizan es una seda especial? Es una seda especial para que no cambia mucho sus dimensiones en cuanto a temperatura, y se está reutilizando cada pieza, se puede utilizar aproximadamente de cinco a diez veces. Una vez que tenemos estas piezas, pasamos a cuáles ya tenemos estas piezas, el paso siguiente es ensamblarla. Acá las muchachas se encargan de ensamblar los árboles, les llamamos árboles. Esa pieza que vieron allá se va ensamblando en cada árbol. En esta aproximadamente son de 15 a 20 piezas, ya dependiendo del proceso. Todo esto es un arreglo, ¿no? Sí, es como un arreglo, le llamamos árbol. Y le van agregando algunos, todos estos pequeños tubos que ves son salidas del aire para cuando entra el metal y todos esos ya. Sí, ya que se enfría, ya que está terminado el árbol, pasan a esta área donde se van preparando con un lavado que le quita todas las grasas y le quita todos los residuos para después pasarlos al área de cerámica. Ya, todas estas, digamos, estas piezas ya están listas para producir. Sí, estas piezas ya están listas para el otro proceso que es en donde se va a ir formando el corazón, donde entra el metal. Entonces, esto va a estar a altísimas temperaturas. Esto va a estar muy altas temperaturas y sujeto a muchas vibraciones. Entonces necesita una aleación especial, ¿no? Sí, es una, este se va a hacer una aleación que tiene níquel y acero inoxidable que logra que sea muy duro y muy estable el material. Esta empresa, mi papá la empezó haciendo esculturas artísticas. De hecho, varias de las esculturas que están en la ciudad están hechas por nosotros. Este es el siguiente proceso, es en el área de cerámico. Cerámico. Los árboles, de que era verde que vivimos en aquella parte. Ajá. En esta área se les da un recubrimiento con algunos, pues se llaman cílicas colidales, se les da cierto tratamiento. Se les dan hasta siete capas de recubrimiento para formar como una coraza sólida de cerámica en la que va a resistir el calor y de eso es donde hay que vaciar el metal, ¿verdad? Sí, o sea, depende de cada pieza en la cantidad de capas que se le va a dar, de repente de la geometría y la resistencia que necesitas en el, pues sí, en todo el corazón y en toda la capa, se dan aproximadamente de seis a ocho hasta nueve capas dependiendo de un sello al final. Y tarda un tiempo de secado de entre tres a siete horas. Ya. Cada capa. Ya. Estos son moldes ya terminados. Todos estos son moldes ya terminados. Como pueden ver en este, este molde ya hicimos un corte y se extrapo la acera para lograr que quede el molde totalmente hueco y podamos allí vertir el metal. Bueno, esto ya me imagino que una vez que está así, lo llevamos luego ya al proceso de fundición, ¿no? Para colocar el acero básicamente dentro. Así es. Y ya está vaciado. Se le da el proceso de precalentamiento, es donde se termina de quemar algún resto de cera y luego ya lo pasamos al área de fundición. Porque si vaciamos directamente este molde que está frío, se revienta. Ah, ya, ya. Tiene que estar caliente para que no haya un cambio de temperatura tan brusco y no se rompa. Esta es como la sección de las calderas o, o, ¿cómo se llama? Esta es el área de wax, así, así se le llama, es el área de wax, que es donde se saca, se extrae la cera. Todos los moldes entran a esta pequeña caldera con el cono hacia abajo, como los vieron. Ah, y ahí esta caldera genera mucho calor, genera presión para que el molde no se rompa con el calor o con las contracciones y extrae toda la cera. La cera se recupera y se manda al área de inyección otra vez. Este proceso es como amigable, ¿no es cierto? Porque veo que todo se recupera. Sí, la mayoría de los materiales los recuperamos. Las partes también que van sobrando de las piezas se vuelven a utilizar. Al final de cuentas es metal que podemos volver a fundir. Se le da algunos agregados para que mantengan sus propiedades. La cera se recupera 100%. Lo único que no se recupera es el cerámico, el molde sólido de sílice, la que se rompe. Este se manda a tiraderos especiales. Ya que salen de ahí los moldes, van a pasar al área de precalentado, que son los dos hornos que ves al fondo y después van a ser vaciados en estos hornos de inducción. Depende de la aleación ya la temperatura que necesitas para precalentar y para fundir. Nosotros podemos trabajar temperaturas hasta de 1900 grados centígrados. 1900 grados, es una locura, ¿no? Pues hay aleaciones que lo necesitan. Aquí, entonces aquí precalientan los moldes. Sí, los moldes como los viste ya salen del área de, una vez que quitamos la cera, se colocan aquí, se cierra el horno y se precalientan de entre a 700 a 900. Aquí la gente tiene que protegerse para poder hacerse el trabajo. Sí, llevan un traje completo de aluminizado, llaman, que pues lleva protección para el calor. Después de esto, esto ya está fundido, llega a donde se va el árbol de, de, de... El árbol se va al área de corte. Aquí les vamos a separar al árbol, ¿no? Sí, aquí vamos a separar al árbol. Todas las piezas se separan del árbol y se les da algún acabado. Hay veces que por el propio proceso tienen alguna burbuja o tienen algún detalle, se les puede dar un proceso de soldadura para rellenar alguno de los problemas. Desde ahí, pues si la pieza viene bien, simplemente se corta, se limpia y se manda al área de granillado y queda limpio. Y ya, aquí hemos llegado a la máquina láser. Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los procesos que, pues estás implementando con esta máquina láser? ¿Qué estás haciendo y que vas a implementar? La máquina láser se adquirió por el fin de darle servicio a nuestros clientes actuales. Tenemos un área de troquelado de piezas en el cual esta máquina vino a complementarnos 100% porque en el proceso que tenemos, algunos de nuestros clientes nos mandan placas, bueno, nos mandaban placas ya cortadas en láser y nosotros les dábamos un proceso después. El embutido. El embutido. Es un embutido formado o cualquier tipo de proceso. O sea, ese proceso antes se hacía en otra fábrica. Sí, ese proceso se hacía en otra fábrica porque pues no contábamos con la máquina ni con la experiencia del proceso y por eso decidimos adquirir esta máquina. Tenemos, estamos desarrollando algunas piezas y productos propios que nos va a ayudar mucho la máquina también a agarrar otros mercados. Bueno, Eduardo, y estamos en esta, es la última área de la empresa, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, ¿qué hacen en esta área? Este es el área de estampado, en esta área es prácticamente el área secundaria al corte láser, que es por lo que se adquirió la máquina. Todos los blanks que les llamamos nosotros vienen a dar a esta área para darles el subproceso que es el troquelado y el formado. Estas son prensas de estampado, son prensas aproximadamente, cada una pesa como 120 toneladas aproximadamente. De estas dos máquinas la capacidad es un golpe de 500 toneladas, tenemos dos prensas que dan un golpe de 400 toneladas y una prensa que da un golpe de 250 toneladas. Prácticamente es una prensa mecánica, lo que hace es subir el bolster, que es el área roja que le llamamos y luego baja con la potencia de un volante de inercia, es lo que genera la potencia con la que baja y golpea el alambre. Esta es otra pieza, este es otro tipo de formado que hacemos aquí en las prensas, esta es una tapa de un calentador de agua, de paso, por eso tiene aquí caliente, fría, son las entradas donde entran las mangueras, nuestro cliente final ensambla todo el calentador y lo da a venta al público. Bueno, dentro de esta planta tenemos otras dos áreas, área de corte y soldadura y tenemos un área de maquinado donde damos mantenimiento a los moldes que manejamos en esta planta. Producimos algunos moldes, hacemos piezas de repuesto y algunos aditamentos para la cuestión del área de soldadura. Tenemos MIG, TIC, SMAU, todos los productos de soldadura, nos falta la soldadura láser. Ah, ya, ya, esa es la única que... Próximamente, próximamente. Y pues ensamblamos piezas desde hacer inoxidable, hacerlo de carbón, cualquier tipo de aldeaciones y hacemos algunos productos para exportación y pues es prácticamente lo que hacemos en esta planta. Bueno, muchas gracias Eduardo por tu tiempo, me despido con estas dos piezas que básicamente son piezas que ustedes fabrican. Y es una fundida de algún material especial y una cortada en láser y embutida en estas prestas gigantescas. Ya saben, si quieren estas piezas, contactarse con FAE, una empresa de 25 años de recorrido que puede producir millones de piezas y también exporta. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Vemos, gracias. ¡Gialista! ¡Gialista! ¡Gracias!